En los sillones de la casa del ex jefe de drogas peligrosas están las marcas de los proyectiles. A la madrugada, más de 10 disparos fueron realizados con una pistola 9 milímetros en el frente de la vivienda de la ciudad de Baigorria, mientras la familia dormía. Yo me encontraba durmiendo con mi señora, más o menos alrededor de las 0 o 15 horas. Sentí 10, 12 detonaciones de arma de fuego, me levanté, y cuando salgo afuera, después de haber tomado 2 o 3 minutos, me doy cuenta que había efectuado disparos contra el frente de la casa. Han sido unos 10, 12 disparos. Han ingresado al hall, a la casa de mi madre, porque yo vivo en el fondo. Alejandro Franganillo se retiró hace 6 años de la fuerza policial y si bien no tiene pistas firmes sobre el origen de los disparos, afirma que se trata de una intimidación hacia su persona. De la forma que se ha efectuado, es claro que hay una especie de intimidación, porque acá únicamente vivo yo, mi señora, mi madre, que es una mujer anciana, y un hijo mayor de edad que vive arriba, después no hay más nadie. Realmente no lo puedo relacionar con nada, porque no tengo enemistad manifiesta con nadie. Hace 6 años que me retiré de la fuerza. Yo en mi carrera policial siempre he estado en cargos operativos, siempre en la parte operativa he estado. Yo realmente no sé si puede ser por parte de mi desempeño, en la vez que droga peligrosa, puede haber sido como desempeño jefe de investigación, he estado por todas las unidades. Para el comisario es aventurado relacionarlo con el narcotráfico, pero afirma que en los últimos tiempos la droga no frena su escalada. Sería todo muy adelantado, así que esto es relacionado a la parte del narcotráfico. Hay que ver las situaciones. Acá el barrio donde vivo yo, un barrio que últimamente ha tenido episodios muy violentos, de violencia con muertes y todo. Y la lectura que se hace es que la sociedad rosarina evolucionaba como todo el mundo. Y bueno, han ido avanzando y hoy el gobierno, tanto nacional como provincial, está tratando de combatirlo. No solo ha tenido extensión acá, ha tenido extensión en todo el mundo. Es claro, Estados Unidos es la parte donde más se consume. Y así todo, con todos los recursos técnicos, soporte informático que tiene, no lo pueden detener.